Buenas noches, yo soy su amigo Antonio de Marcelo y este es el resumen del periódico La Prensa desde el quinto piso. Esta noche las cifras del COVID indican que 61.450 personas han muerto en lo que va de esta pandemia y que más de medio millón de personas están contagiadas. Los números siguen creciendo. Cabe señalar que a nivel mundial esta pandemia priva de la enseñanza a 463 millones de niños que no han podido seguir clases a distancia durante el cierre de sus escuelas, según un informe de la UNICEF. Con el objetivo de capacitar a los jóvenes en la agroecología, inició en el Parque Nacional Viveros de Coyoacán un proyecto para la creación de huertos y jardines polinizadores. Para la primera etapa se cuenta con 30 jóvenes a los que se capacitará en producción biointensiva de alimentos, bioinsumos y biofertilizantes. Este proyecto que inicia en la capital del país está planificado para replicarse en otras ciudades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana evitaron que una mujer atentara contra su vida y se arrojara de un puente vehicular en la alcaldía Benito Juárez. Los oficiales realizaban su labor de seguridad y vigilancia en Viaducotlalpan y Churubusco, Colonia Hermita, cuando fueron alertados por despachadores del Centro de Comando y Control C2 de una persona en situación de riesgo, por lo que arribaron a este puente donde pudieron dialogar con ella y rescatarla. Este martes 24 de agosto inició la entrega de chalecos balísticos a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con lo cual se busca mejorar las condiciones laborales de quienes cuidan de la seguridad de la ciudad, con el objetivo de generar un sentido de pertenencia institucional y dotar de mejores y más modernos instrumentos de trabajo. Principalmente para los oficiales que elaboran en campo, fueron entregados ya 619 chalecos de un total de 31 mil que se espera terminen de entregar para fin de año. Dos personas que podrían estar relacionadas con un crimen fueron detenidos por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Los dos hombres probablemente involucrados en el deceso de una persona el pasado 22 de agosto en Escapotzalco fueron detenidos y tenían en su poder 39 bolsas de plástico con aparente marihuana y 49 dosis de una sustancia color blanco similar a la cocaína en polvo. Ellos fueron presentados ante el Ministerio Público. El sistema penitenciario en el Estado de México impulsa actividades como el programa Knockout No Tires la Toalla en colaboración con el Consejo Mundial del Boxeo. A través de este se busca ayudar a las personas privadas de su libertad a tener una disciplina deportiva que incida en su reinserción social. En el gimnasio del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nesabordo, Manuel Palma Rangel, subsecretario de Control Penitenciario, incentivó a estas personas a ser parte de una reinserción integral y aprovechar al máximo el programa. Mencionó que en esta ocasión las familias de ellos serán partícipes y piezas fundamentales con el propósito de ser testigos directos del avance de estas sesiones para las personas en reclusión. El Observatorio Nacional Ciudadano y el Laboratorio de Seguridad Ciudadana dieron a conocer que la violencia de género se agravó durante el periodo de confinamiento por la pandemia y que la tasa de feminicidio creció 37.9% respecto al segundo trimestre de 2019. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalla que de enero a julio se contabilizaron 549 asesinatos de mujeres por razones de género, de los cuales 80 se cometieron en el Estado de México. Elementos de la Dirección General de Policía Municipal en Celaya, Guanajuato, rescataron a una menor al parecer en estado de abandono. Fue al atender un llamado para acudir a la comunidad de San Miguel Octopan que confirmaron el hecho en que una bebé de unas 24 horas de nacida estaba abandonada en una caja de cartón. Quienes la dejaron pusieron a un lado pañales y una lata de leche en polvo. Ella fue llevada ante las autoridades que se harán cargo. En Oaxaca las intensas lluvias que se han presentado en las últimas horas ya provocaron derrumbes de laderas sobre tramos carreteros en lentidad y afectaciones en diversas comunidades. Sobre esto, Protección Civil señala que la caída de piedras y tierra sobre la carretera a San Juan Osolotepec-Miehuatlán a la altura del paraje El Balcón dejó prácticamente incomunicada localidades y municipios de la Sierra Sur. Además señalan que el mal clima continuará. El huracán Laura se acercó este miércoles a las costas de Luisiona y Texas como un huracán categoría 4 extremadamente peligroso, lo que ha obligado a evacuar a centenares de miles de personas ante la amenaza de crecidas catastróficas. El ciclón avanza con vientos de 230 kilómetros por hora, rachas más fuertes y se espera que alcancen esos dos estados del sur de Estados Unidos.